¿Sabe por qué yo estoy guapa? Porque el brillo de los ojos no se opera Porque lo que siente por dentro Te sale a flor de piel Cuando está nulo por dentro, vacío, vacía Vive Pero no te sale a flor de piel la belleza Los vídeos de mis niños llenan los conciertos Hay que felicitar, sangran a su puesto Mis ganas de currar disminuyen por momentos Y las ganas de cantar me carcomen por dentro Busco la manera de salirme de esta vida Sirviendo comida unas dos horas seguidas Hachis de la frontera ya no suelta tanta guita Ahora aguanto a mi jefa, no me queda alternativa No me queda alternativa No me queda alternativa Soy ese barco que va a la deriva Como una sonrisa Mientras te vas de vaca, yo sigo trabajando Pasas de tu familia, yo la estoy cuidando Encuéntrame con el drope grabando En el barrio fumando, también hacemos cardio Mientras que te acuestas, me estoy levantando La puta alarma está sonando Antes vendía sin horario Es cosa mía, estoy mejorando Dicen que estoy mejorando Dicen que estoy mejorando Yo sigo aquí trabajando Quiero billete en el banco Dicen que estoy mejorando Dicen que estoy mejorando Yo sigo aquí trabajando Quiero billete en el banco Quiero tiempo, formar una familia Luta, maldito, lo gobierna la avaricia Mis hijas que no sientan la codicia Que no la sientan, no Dudo que alguien se para ayudarme Tú no sabes lo que puedo darte Busco alguna manera Pa' sonar afuera de esta vida, quitarme Dudo que alguien se para ayudarme Tú no sabes lo que puedo darte Busco alguna manera Pa' sonar afuera de esta vida, quitarme Dicen que estoy mejorando Dicen que estoy mejorando Yo sigo aquí trabajando Quiero billete en el banco Dicen que estoy mejorando Dicen que estoy mejorando Yo sigo aquí trabajando Quiero billete en el banco Dicen que estoy mejorando Yo sigo aquí trabajando Dicen que estoy mejorando Yo sigo aquí trabajando Gordo, estoy saliendo del curro Estoy activo Por Dios Ayúdame No ponemos a grabar de una, bro Tranqui, tranqui Sin verdad estoy como nuevo Por Dios Por Dios Ayúdame 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 Gracias por ver el video.